Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de un par de cositas o más que nada de una cosita y es que como bien sabéis hace un mes se filtró lo que viene siendo el rework a Revenant, ¿qué rework es? Bien, como bien sabéis en la temporada 16, que es esta en la que estamos jugando ahora mismo, se supone que iba a haber un nuevo rework para esta leyenda Revenant, más que nada porque su tasa de elección es bastante baja, de hecho ahora mismo se está colocando como estaréis viendo por aquí atrás en un 1,9 de tasa de elección, que la verdad es muy bajo para esta leyenda y claro, parece ser que varios testers o probadores, no sé si está bien dicho de las próximas temporadas estuvieron probando el rework a Revenant, un nuevo rework donde le iban a cambiar varias habilidades entre ellas su habilidad definitiva, que se supone que este nuevo Revenant, que se llamaba Revenant o se llama Revenant Reborn lanzaría un misil en lugar del totem de la muerte que utiliza a día de hoy quien golpee con ese misil o quien se ha golpeado con este misil, Revenant lo llevará a una especie de vacío donde parece ser que los jugadores se eliminarán uno contra uno como si fuese el gulag de Call of Duty Warzone la verdad, la idea esta de la habilidad definitiva es bastante buena y bastante rara, si me preguntáis a mí la verdad, no lo veo para nada en el juego, sí que es cierto que sí que podemos ver lo del tema de este vacío donde te puedas llevar al enemigo y bueno, prácticamente que el enemigo no puede hacer nada durante un par de segundos y así eliminarlo, pero sí que es cierto que es muy extraño, pero bueno, parece ser que lo importante de todo esto no es esto, sino que ya podríamos saber cómo funcionaría el próximo rework a este Revenant ya en su día vimos cómo se vería este vacío y además también podemos ver cómo serviría o cómo se vería in-game este rework a Revenant, que es lo que estaréis viendo por aquí atrás de un canal inglés llamado Bob básicamente, como estaréis viendo, parece ser que su habilidad pasiva también le dará la opción de hacer wall running lo cual, si me preguntáis a mí, creo yo que en un mapa normal de Apex no tiene mucho sentido pero si en las próximas temporadas, depende de los mapas que vayan metiendo y tal este Revenant Reborn puede que sea uno de los más, yo que sé, divertidos de jugar en Apex Legends por lo que estáis viendo por aquí atrás, eso puede hacer wall running en cualquier lugar que para quien no sepa lo que es, bueno, básicamente es lo que estaréis viendo en pantalla que es correr por las paredes y tal eso sumado a la habilidad que tiene Revenant de su habilidad pasiva, que es poder escalar las paredes os da la opción, que estaréis pensado todo el mundo, poder escalar una pared de 10, 15 o 20 metros y además hacer wall running yo creo que estaría bastante rota esta leyenda, pero sería muy divertido de ver además de todo esto, parece ser que se está comentando que esta habilidad pasiva que es lo de correr por las paredes y tal, al parecer va a ser infinita ¿qué significa esto? bien, pues que si tienes una pared larga, pues puedes hacer wall running durante toda la pared durante todo el tiempo que te dé la gana lo cual, esto sí que es cierto que lo veo muy roto como se comenta lo suficiente, puede ser que no sea un rework para Revenant sino que sea el famoso Revenant que solamente aparece en Halloween para quien sepáis el lore de Apex, pues bueno, ya lo sabéis pero para quien no lo sepáis, parece ser que existen dos Revenant uno de nuestra dimensión, que es bastante malo y uno de la dimensión malvada, que es pues más malo todavía es decir, peor que Revenant y al parecer puede que veamos a esta segunda versión de Revenant es decir, no veamos a la primera de Revenant con el rework sino que veamos a la versión malvada de Revenant o todavía más malvada de esta dimensión de Halloween lo que me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais ¿qué pensáis sobre esto? es decir, ¿queréis ver a leyendas que puedan hacer wall running? o os da absolutamente igual la verdad, si me preguntáis a mí, estaría muy bien como modo de juego y que vayan metiendo mapas que ya se hayan filtrado en su día como por ejemplo, los de Titanfall que ya se filtraron en su momento con, bueno, modos de juego nuevo como captura la bandera y tal yo creo que en ese tipo de mapas sí que quedaría muy bien que las leyendas pudieran hacer wall running pero como es algo que solamente está si no me equivoco, en el universo de Titanfall permitido para los pilotos pues no sé muy bien cómo puede funcionar en el producto final que es lo que viene siendo Apex así que ya estaría decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto si os gusta la idea de que Revenant pueda hacer wall running y sin más me despido ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo